hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas de ames y les gustó el vídeo pueden darle click botón me gusta y suscribirte será primera vez sí que fue una parte más difícil en especial con es entre los aipa man verdes y los azules quedaba mucho muchos problemas con sus disparos de aquí y listo nos lo quitamos de encima de esos tres y ahí nos sale uno rosado no morado que diga esto es aipa man es el más pesado de todos porque puede invocar a otros aipa man primero este es aipa man ah claro esa piedrita por una piedrita que me bloqueó el camino a ver si luego pasa ah claro el campo tengo que correr antes de que antes de que este saipa man aunque hubiera dejado y hubiera puesto a que se autostruyera entre el otro saipa man pero bueno vale y listo ya está ah Ah, claro, estos saibamans a veces pueden ser problemáticos con sus disparos. ¡Ole! ¡Fallaste! Mucho saibamans es muy pesado. Puede ser muy pesado. Y ahora sí, vámonos a subir. Vámonos a ir por más objetos. Necesito salud con él. Necesito. Vamos a ir por acá. Por más objetos. Sí, parece que necesitaré más altura para esto. Cápsulas de aquí. Lo que necesitan ahora son cápsulas de salud. Sí, sí. Ahora sí, vámonos por la Estrela del Dragón. Nos faltan dos. Ahora sí, vámonos por otras monedas que quedaron en la altura. Bueno, luego lo recojo. Tengo 10 monedas Z. Otra moneda Z. En busca de moneda Z. En busca de moneda Z. 12. ¡Uy! Mira cómo dejó... ¡Oh! Estos saibamans. Los verdes son los más pesados. Bueno, los... Hay unos saibamans más pesados que otros. Uno porque se cubren y otros porque... Bueno, no hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. Entonces... Sigamos. Vamos. 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 Vamos a destruir todo lo que sea necesario. ¿Todos los objetos? la cosa no se pondrá fácil casi me faltan muchas cosas prepárate para lo peor aquí está la última esfera del dragón y 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 ahora sí, llegamos! y 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 nos deshicimos, nos hemos desecho de un de los verdes, ahora toca los azules y ahora sí, ahora es tu turno al fin al fin al fin me al fin pude derrotarlos bueno al menos no hay menos enemigos y 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 ya nos falta un solo una sola moneda de una sola moneda zeta y un solo una casa sola cápsula de aquí qué y y y y y y y y y Teletransportación Y sensor de aquí Para detectar a los enemigos Ahora sí podemos Ahora sí tenemos todo Ah Aquí está la cápsula de Kim ¿Qué nos falta? Ah, aquí está la semilla del arteño Que me hacía falta Listo Ya al fin Ya salí ¿Pueda que haya habido algunos cortes? Como pueda que no Ahora nos enfrentamos a Nappa Con un poder de 4000 Así que hay que tener mucho ojo Todos los guerreros Zetas enfrentaron a los Saiyajin Y cada uno cayó Uno por uno Y cada uno se va a caer Hasta solo Piccolo y Gohan se quedaron en eljuegos ahora si podremos luchar sin remigos vamos a ver si el mapa es más pesado que los hay da man van a mucha más guerra que los hay da man ok wow los hemos hemos mandado a atravesar paredes, a Nappa, me parece muy difícil de creer, ahora tengo el poder de transportarme. Al fin, vamos a enfrentarnos a Nappa. Necesita más que eso para poder vencerme, toma. Ya ibas a invocar a los Aipa Man, ¿no? Ah, no puedo contraatacar todavía. Mira la diferencia de salud. Han dado más guerra a los Aipa Man que Nappa. Ahora sí. Al fin, acabamos con Nappa. Al fin, ganamos al poderoso Nappa. Uy, mira lo que nos ha costado. Y hemos recolectado 100 de 100. Vamos a guardar. Vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Tampoco se les olvide activar la campanita. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.